Soy Daniel y te doy la bienvenida al canal. Hasta el día de hoy, En el Blanco sigue siendo el único canal del Uruguay en YouTube pensado para la educación en el uso de armas. En revólveres, pistolas y escopetas. Su tenencia a transporte y porte. Desarrollar el hábito de la correcta manipulación para el entretenimiento, con ejemplos prácticos, con consejos para la tenencia responsable y al porte. Cómo hacerlo bien y de acuerdo a la legislación vigente en Uruguay y capacidades para el uso en el tiro. Sea deportivo, recreativo o de defensa y en el hogar. Es muy importante el entrenamiento para las distintas disciplinas y las imprevistas casualidades en un uso defensivo. No promovemos marcas, ni comercio, ni actitudes beligerantes. Desde aquí se busca fomentar el entretenimiento, la capacitación para estar preparados en la tenencia y el uso responsable de las armas o para poder detener una injusta agresión. Nuestro correo electrónico en elblancouruguay.com Gracias por estar, iniciamos nuestro segundo año.